Y en el segundo Consejo de Seguridad del Municipio del Doncello, presidido por el alcalde Gerson Enrique Gaviria Cuestas, se desarrollaron diferentes temas, uno de ellos el orden público de esta localidad. Este martes se realizó un Consejo de Seguridad presidido por el alcalde del Doncello, Gerson Enrique Gaviria Cuestas, donde se analizaron diferentes temas, entre ellos los relacionados con el orden público. Cordial saludo para la comunidad del municipio del Doncello, llevamos a cabo el segundo Consejo Ordinario de Seguridad, después de la jornada electoral de este 13 de marzo. Conclusiones, la expectativa con respecto al tema de seguridad se cumplió. Jornada electoral en completa calma, se han desarrollado las elecciones de la mejor manera en nuestro municipio, el acompañamiento de policía, de ejército, de toda la institucionalidad. El parte en general de policía y de ejército es muy bueno, el tema de seguridad en nuestro municipio está en las mejores condiciones, no hay eventualidades, no hay homicidios, no hay alertas de alguna situación que ponga en peligro la seguridad y la convivencia en nuestro municipio. El burgo maestro indicó que se ha contado con operativos permanentes y acompañamiento de la fuerza pública. Desplazamiento de parte del ejército a la zona rural, desplazamiento y acompañamiento en la zona urbana por parte de la policía, coordinado con personería, coordinado con fiscalía y hasta el momento seguridad, estamos muy bien en nuestro municipio. Aunque se han presentado alteraciones de orden público en los municipios vecinos, en el doncello hay completa normalidad. Ninguna novedad, estamos tranquilos, esperemos que nuestro municipio siga en esta tónica de convivencia, de seguridad, de tranquilidad y podamos desarrollar todas nuestras actividades de la mejor manera.